Así es, así es. Aparte de eso, ocurrieron cosas, gente que ha llegado tarde, tiene pocos entrenamientos, gente que se ha lesionado, ahora ya se están incorporando, y bueno, de lo que se trata es de crear una competencia sana dentro del grupo y que la gente se exija muchísimo más. Cuando estamos con los justitos es más complicado. Bueno, yo creo que todo eso lo estamos recuperando a la vez que el equipo va mejorando cada día. Yo te quería comentar por el tema del arbitraje, sé que puede ser algo polémico, pero ¿cómo preparas eso? Tú lo comentas con los chicos, ¿cómo esperas que van a ser los arbitrajes en este edad? Mira, normalmente los árbitros se equivocan, esciertan lo mismo que yo y que los jugadores. Claro que sus fallos son muy significativos y pueden cambiar el rumbo de un partido, pero en el transcurso de una temporada de 38 o 40 partidos, los que sean, pues unas veces te sientes perjudicado, otras veces pues no, porque consideras que ha sido justo lo que ha hecho y ya está. Se reparten los aciertos y los errores. Es raro que siempre le caiga a uno el error arbitral en contra. Entonces, no es algo que haya que no está en nuestro control, pues ojalá acierten en todos los partidos y demás. Nosotros aquí tiene una desventaja esto con respecto a la primera visión. El VAR, que tanto nos metemos muchas veces con ello, porque a veces es polémico, pero hay situaciones que puede solucionar. Aquí no. Aquí el hombre tiene que acertar y se equivoca, lógicamente, como me equivoco yo también. Vamos con Once. Muy buenas, Antonio. Soy Luis Ángel. En el compartido del día de Águilas comentaba que faltó profundidad y que faltó esa frescura en los metros finales. ¿Es por cuestión de agotamiento? ¿Es por cuestión del dibujo en sí? ¿Cómo piensa el equipo resolver esa falta de profundidad en el desvileo de esa fin de semana? Bueno, primera cosa. No es fácil crear profundidad cuando los equipos están muy metidos atrás. Es muy complicado. No es un problema para nosotros, es un problema para los equipos grandes. Eso lo solucionaba Messi con el Lavin, porque teniendo un gran uno contra uno, pues rompe todos los esquemas defensivos. La verdad es que es muy complicado. Cuando un equipo se cierra, se cierra muchísimo, no hay espacio en la espalda, hay que crear espacios donde no los hay. Y eso obedece a un trabajo muy concienciado y de tiempo. Yo digo que es muy bueno que nos salgan equipos que funcionen de esa manera, porque eso nos obliga a mejorar, a ser mejores cada día. Porque hay que batir a esos equipos también y hay que crear mecanismos para poder hacerlo. Entonces, hemos jugado con dos equipos como el Águilas o el Vuela, que tienen un rigor defensivo importante. Están muy bien trabajados, muy bien trabajados, y no te dejan esos espacios. Y eso es un reto. Nos obliga a ser mejores de lo que somos o de lo que queremos llegar a ser en este momento. ¿Y la balón a míster lo incluiría en ese grupo de equipos que se van a cerrar o quizás tiene plantilla para más? Aunque es cierto que en la primera jornada venció en casa, pero el otro día quizás sufre un balapalbo ahí fuera de casa inesperado. La grandeza del fútbol es que hay una incertidumbre antes de empezar un partido muy grande. Tú puedes tener un análisis del equipo rival, pero resulta que en este partido por razones cambian y juegan de otra manera. Y todos tus planteamientos a mi modo de entender no tienen que estar en función, supeditados a lo que hace el rival. Simplemente puede ser una referencia de las cosas que hacen. Porque van luego y hacen otras cosas. Y los jugadores no pueden estar dictados como en futbolín. Ellos hacen esto, tenemos que hacer esto. Tienen que decidir. Y para decidir hay que trabajar muchísimo para que sean conscientes de que las decisiones tienen que ser buenas. Pero no sabemos lo que va a ocurrir antes de un partido. Yo creo que el fútbol nos gusta tanto porque está rodeado de incertidumbre permanentemente. La incertidumbre te da cierta seguridad relativa, pero la incertidumbre te da esa vida que es por lo que nos engancha a todos en el mundo del fútbol. ¿Hay algún jugador que decha que ve en la fila de la balona? Supongo que habré hecho un caouti en esta semana. ¿Qué valoraciones ha caído de ti? Pues supongo que tienen jugadores buenos, pero no. En ningún momento vamos a darle más importancia de lo que la tiene. Sabemos que tienen jugadores buenos, sabemos que hay que taparlos, sabemos que es un equipo que aunque a lo mejor alguno se diga ah, pues le metieron un 4 el domingo. Eso es pasado, está muy alejado y cómo reacciona ese equipo durante toda esta semana no tengo ni idea. ¿Me entiendes? Pero que va a tener una reacción seguro. Imagínate que ahora te digo fulanito y va al entrenador y le ha parecido muy mal cómo ha jugado y no lo saca. Es que es parte de esa incertidumbre. Yo trato de preparar a mis jugadores para que sepan afrontar las situaciones se pongan como se pongan. Y juegue quien juegue. José. Y ya la última por el parte de Antonio. El equipo ha visto como pesos pesados han ido recuperando de forma poco a poco no solo Germán. Hemos visto al propio Irán recuperar la vuelta a los entrenamientos. Mané ya tuvo minutos el pasado fin de semana. Con una novedad tan amplia de delanteros ¿se valora un posible cambio a jugar con dos puntas o de momento no se contempla? Bueno, llevamos toda la pretemporada y los dos partidos que hemos jugado jugando con dos puntas. Entonces, no sé, a lo mejor no he entendido bien la pregunta, pero estamos jugando con dos puntas. Los movimientos de las puntas no son el mismo sitio para que se vean. hay situaciones en las cuales sí se ve que están los dos, pero tienen que tener movilidad y tratamos de hacerlo. Muchas veces esa sincronía no llega a existir porque necesitan ese tiempo y efectivamente pues hay hombres importantes como es Airán o como es Manel. Uno lleva ya una semana entrenando y otro ha hecho cuatro entrenamientos y bueno, pues estamos tratando de de hacerse mover bien a esos puntas no para que estén sino para que sepan llegar y lo mismo pues con la gente que se incorpora al centro del campo, ¿no? No forzosamente por más puntas que tengas tienes que jugar, crees que juegas más al ataque, ¿eh? Hay que llegar y no estar. Pero sí, es verdad que, no sé, nosotros jugamos con dos puntas hasta ahora. Mister, ¿te preocupa que en este comienzo de temporada este ha habido tantos jugadores tocados? Nosotros ya se retiraba aquí que ha sido también antes de acabar el encuentro. ¿Te preocupa o lo es normal con este calendario y recién empezó la temporada? Bueno, quizás no ha sido muy frecuente que en la pretemporada hayamos tenido tantos lesionados. Pero hay que tomarse las cosas como vienen y lo de Quique pues ha sido una verdadera desgracia porque pues le van a intervenir. O sea, tendrán que operarle porque tienen un problema de menisco muy importante. Y bueno, que se haga lo antes posible para poderlo recuperar lo antes posible. Una cosa son esas lesiones de 20 días que te alteran un poco la plantilla pero bueno, al final se soluciona y más. siempre que hay que intervenir siempre es algo delicado y vamos a ver si va bien todo y podemos tenerlo lo antes posible. ¿Algo más? Aparte de ti ¿cómo va el resto del sonado? La semana que viene tenemos a todos. Es una suerte muy grande porque ya están entrando con el grupo tanto Arnedo como Omar como Airan, hombres que hemos tenido en el dique seco casi un mes y la semana que viene empiezan a trabajar con el grupo luego habrá que ponerlos en forma pero ya pueden tener minutos o más depende cómo evolucionen en el transcurso de la semana.